¿Qué onda gente? Estoy aquí en San José, Costa Rica con mi amiga Millie. ¿Cómo estás Millie? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Estamos en el Parque Sabana en San José. Creo que es el parque más grande aquí. Y detrás de nosotros pueden ver el Estadio Nacional de Costa Rica. Este parque tiene muchas canchas, muchos arboles. Creo que hay un lago, pero no sé. Vamos a ver en un rato. Pero estoy aquí para actualizar mi visa. Estaba en Nicaragua por 80 días más o menos, entonces necesitaba venir aquí para actualizarlo otra vez. Y Millie está aquí visitando familiares. Amigos, familiares de vacaciones. Sí. Llegamos aquí hace como tres días el viernes. Hoy es el lunes. Y la última, como dos días, estábamos en un barrio que se llama San Rafael, de Coronado, en San José, pero poco, ¿cuánto lejos? Es como veinte, treinta minutos afuera del parte central. Estábamos allá saliendo con, o visitando los amigos de Millie. Una familia muy amable, muy, personas muy buenas. ¿Y qué hicimos? Muchas cosas, ¿verdad? Jugamos fútbol. Yo vi fútbol. Un partido muy divertido. La gente aquí en Costa Rica es el deporte más popular. Entonces la gente tiene mucho talento en fútbol. Estaba muy cansado, muy rápido. No he jugado fútbol o deportes por un rato, entonces después como cinco minutos estaba respirando. Necesitaba agua ahí. Pero muy divertido. ¿Qué más? Fuimos más arriba en las montañas. Las nubes. Las nubes. A ver las vacas, las fincas. Más arriba es más frío, pero todavía una temperatura muy agradable. Y estábamos comiendo mucho. Necesitaba. Muchas dulces. Mucha comida muy rica. Fuimos a la feria, mercado, la iglesia, el coronado, muchos lugares. Entonces un tiempo muy buena. Entonces si están viendo la familia Méndez Espinosa, muchísimas gracias por todos. Muy amable, muy amable. Demasiado amable. La familia Méndez Espinosa. Sí, es cierto. Pero estábamos quedándonos en un Airbnb en el barrio que se llama San Pedro. Como dos cuadras del mall de San Pedro. En un lugar central. Bastante central. Poco en el este de la ciudad. Entonces, como dije, el estadio, el parque aquí es poco oeste. Entonces, como cinco kilómetros aparte. Pero sí, un parque muy, con muchas cosas a hacer. Pero fue una casa interesante, un poco extraño. Demasiado extraño. Fue un Airbnb, entonces rentamos un cuarto adentro de una casa. De hecho, había dos casas. Uno para la gente viviendo. Y la otra, donde estábamos quedándonos en un casa de artistas. Entonces, había cuartos de... Tattoo. Tattoo, sí. Un cuarto de una persona haciendo tattoos. Y otras con arte. Entonces, había muchos cuadros. Un lugar para hacer yoga. Había como personas hechas con... ¿Cómo se dice? Cardboard. ¿Papel? ¿Papel? Sí, personas hechas con papel. Y en la esquina, cerca de nuestro cuarto. Entonces, cada vez estábamos caminando. Me asusté. Sí, es como, ah, hay gente en la esquina. Pero solo eran los maniquí. Sí, maniquí. Pero vamos a explorar un poco en el parque aquí. Y vamos a ver qué hay. Entonces, vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos aquí todavía en el parque. Hemos estado explorando un poco. Estamos en un lugar de jugando. ¿Cómo se dice? Playground. Área de juego. Área de juego. Hay slides and swings y no sé cómo se dice. Chinos. Chinos. Resbaladeros. Sí, pero es un parque muy bonito. Hay muchas canchas, muchos lugares jugar. Hay un lago. Vistas muy bonitas de las montañas. Pero sí, San José es un lugar muy bonita, muy agradable. Pero la comida es poco caro. Anoche fuimos a Subway. Y el precio estaba casi, bueno, en colones que, poco más que nueve mil. Nueve mil. Casi veinte dólares. Casi veinte dólares. Para un sándwich de treinta centímetros. Quince el mío. El mío era de quince centímetros. Treinta para mí y dos aguas. Casi veinte dólares. Veinte dólares. Casi doble. Seiscientos. O precio en los Estados Unidos. Pero, oh well. Estábamos cocinar más y comer en casa. En nuestra casa de Airbnb. Pero la cocina estaba un poco diferente que creí. Muchísima gente. Sí, porque había otras personas que no eran de la casa que tenían que cocinar también. Entonces, no era solo para las personas que alquilamos el servicio. Sí. Era para todos. Sí. Entonces, estaba muy difícil cocinar. Sí, exacto. Pero, ¿qué crees sobre San José? Bueno, la verdad que es como mi décima vez de venir a Costa Rica. Pero, mi primera vez en el parque de La Sabana. Y había pocos lugares que conozco. De hecho, en San José. Porque conozco más Cartago. Pero, me parece una bonita experiencia. La verdad. ¿Y la comida? ¿Qué crees? La comida lleva mucho condimento. Mucho chile. Me gusta el chile. Pero es muy, muy demasiado picante. Sí. ¿Pero qué hay? ¿De precio? El gallo pinto. Gallo pinto contra gallo pinto en Nicaragua. ¿Qué es mejor? Gallo pinto tico con gallo pinto nica. Está difícil, la verdad, tu pregunta. Porque, obviamente... Me dijiste que... Obviamente, para mí, va a ser mucho más tico el gallo pinto de Nicaragua. Bueno, aparte de ser nicaragüense, tiene más sabor, aunque es menos saludable, porque lleva más grasa, tal vez, que el gallo pinto. Nica versus gallo pinto tico. Vamos a visitar otra ciudad, se llama... Cartago. Cartago, como una hora afuera de aquí, de San José. Y vamos a pasar la próxima, como, día, dos días allá, relajándonos y... Sí, nada más. Pero voy a terminar el video ahora. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos pronto. Pura vida, Mike. Pura vida, Mike.